que se llama Tora, ven aquí Tora ven aquí no tiene mucha confianza conmigo pero guapa es un chalequillo llorón es una llorona y nos vamos a entrenar en terreno de pool a ver si podemos grabar algo por un lado unas gachas de avena sabor nube que llevan 40 gramos de copos de avena 80 gramos de harina de avena sabor nube y 200 mililitros de claras de huevo y stevia también y de topping 100 gramos de plátano vamos a hacer aquí el momento de por ya sabéis con esto a ver si enfoca vale para que veáis así como queda muy top eso por un lado y por otro lado tostada de 65 gramos de pan de masa madre blanco natural con 40 gramos de queso de cabra que está por ahí escuendido vale y 15 gramos de jamón serrano y 15 gramos de chocolate negro 99% 2 gramos de avena 3 invisible ya sabéis y para dentro por cierto con el tema de la tren bolona mucho mejor vale que gilipolleces en serio el tema de los esteroides no ya sabéis nada del histamínico ese que ya dejé de tomarlo precisamente al día siguiente del último vídeo desde un día en mi dieta o sea que lo grabé en sábado pues el domingo ya dejé de tomarlo porque me levanté mucho mejor así que ya llevo un par de días a seguir recuperándome y la cosa ya mucho mejor cero ronchas ya no hay hinchazón ni en tobillos el nivel de faja abdominal lumbar etcétera todos gordos del pie como os comenté así que nada y con el descanso recuperado que es lo importante así que estamos de nuevo on fire vamos a ello y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 200 gramos de merluza con cebolla molida y pimentón picante 200 gramos de alubias precocinadas en salsa de tomate reducidas en sal y azúcar Marca Branston, 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 ¿vale? Que luego se os olvida, os voy a enseñar, coño ¿Vale? De esta marca, Carrefour 100 gramos de arroz basmati y, bueno, hay más alubias que están ahí por ahí escondidas, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no caben en el plato Entonces, bueno, no mezclo ahí, eso enseño ahora Y 200 gramos de pimiento verde Por cierto, el pimiento verde me parece uno de los superalimentos, ¿vale? En concreto, son de los 5 alimentos más altos en vitamina C O sea, la naranja la deja atrás, o sea, pero años luz Vitamina C, súper importante Es un antioxidante, de los mejores antioxidantes Interviene en cicatrización de heridas Previene y cura enfermedades, en fin, un pelotazo Y además, muy alto en capsaicina, ¿vale? Que es un componente que es uno de los mejores analgésicos naturales O sea, que actúa contra el dolor, ¿vale? Tipo paracetamol, pero natural y sin los efectos nocivos Así que nada, mezclo y eso, enseño Ah, ya, bueno, y aparte una gelatinilla 100 gramos de light, sin azúcares Sabor naranja ¿Vale? Y así queda la mezcluncia Después de la review al pimiento verde Así queda la mezcluncia, ¿no? Ya sabéis, hace tiempo que no enseño mezcluncias, tío Y siempre las hago, pero últimamente no las enseñaba Todo un clásico, tío De mis vídeos, de mis primeros vídeos La mezcluncia Así que nada, ¿vale? Esta es la comida Por cierto, os voy a enseñar a la nueva compañera de piso Una de ellas Ven aquí, Tora Ha venido una nueva compi de piso Luego se presentará, digo yo Si anda por aquí cuando grabe, Natasha Y ha traído a su nueva compañera que se llama Tora Ven aquí, Tora Ven aquí No tiene mucha confianza conmigo, pero Guapa, es un chalequillo llorón Es una llorona Y hola aquí a los telespectadores Muy buena, ¿eh? Llora un montón Pero bueno, ya se irá haciendo Se pone súper nerviosa cuando llega Natasha siempre Le entra... Mira, mira cómo llora Venga, un lloriqueo Muy buena Hasta ya un conflicto ya con Vicky, ¿vale? Bueno, todavía no se han peleado Pero se van como conociendo ahí poco a poco A Vicky no le hace mucha gracia, ¿vale? Que haya llegado ella Porque ha sido como... Estás invadiendo mi territorio, colega ¿Tú qué coño estás aquí? Así que... Pero bueno... No se han enfrentado No se han enfatado Vicky nos ha puesto agresiva Así que... No creo yo que haya problema de convivencia Y en principio, nada del otro mundo Así que... Ya si en algún momento va a algún combate De tipo Mortal Kombat o algo Pues ya a ver si lo puedo grabar De hecho, acabo de caer Y os voy a enseñar Porque, como he dicho La vitamina C es un antioxidante Natural De tal forma que... Y tan potente Y tan eficaz Que se suele incluir en ciertos alimentos en conserva Por ejemplo Aquí sin ir más lejos A ver, tengo aquí Vale... Vale, aquí lo tenemos Otra de las formas por las que se conoce la vitamina C Es con el nombre de ácido ascórbico Seguimos aquí Vale... Lentejas Agua y sal Antioxidantes Ácido ascórbico Vitamina C Para que os hagáis a una idea Muy top La vitamina C Merienda Un bocata 100 gramos de pan integral Aunque de integral tiene poco Pero bueno Con 30 gramos de pechuga de pollo cocido Con chile jalapeño Que está por ahí debajo Y 25 gramos de queso jabartilite Una lonchada más básicamente Y 200 gramos de tomate Con ajo en polvo Que es de los mejores Antibióticos Antiflamatorios naturales Muy aconsejable de hecho Potentísimo Sobre todo la versión En dientes de ajo ¿Vale? No en polvo Y pimienta negra Termogénico natural Y es el regalo del metabolismo Pa' dentro va Cedenita Bastante clean como veis Pero no por ello menos buena 150 gramos de pechuga de pollo Que peligro tío De nuevo el pollo No, pero ya lo he probado otra vez más Después de la electrocicación Y no pasa nada Y además Está descongelado de hoy Así que no puede pasar nada Con cebolla molida Que vaya vicio tengo A la cebolla molida Pero es que está buenísima Tío Encima me da por rachas Pues se lo he hecho todo Cebolla molida Y pimiento picante 200 gramos de brócoli Y 30 gramos de almendras Eso por un lado Por cierto No sé si os habéis fijado Que yo me como el brócoli Con la hoja Y eso es porque El verdadero poder antioxidante Del brócoli Reside en las hojas ¿Vale? En concreto Y las mayores propiedades De hecho Cuanto más pegado al tallo Más mejores propiedades Aunque bueno También tienen muchas las Bueno ya sabéis Pero lo que quería decir Por cierto también Grandísima fuente de vitamina C El tomate de antes igual O sea Hoy va la cosa De vitamina C Y Alimento top Descubrimiento del siglo 250 gramos de boniato Con canela Y un gramo de mediatres inmisible Que nunca lo veis Pero siempre me lo tomo Va para adentro Última comida del día 55 gramos de rice krispies De kellogg's Con O sea que son copos de arroz inflado Con 250 mililitros de leche de coco Y 100 gramos de fresas Que esto está De putísima madre Da un buen bol Ves que Bueno La mano cabentera Así que Muy mal coño Como dios mano Bueno eso Te lo suelo meter casi a diario A este bol de cereales Está de puta madre Bueno Que nada Un día más en mi dieta Si te ha gustado el vídeo Dale a like Comenta Suscríbete Si no te ha gustado Dislike No comentes O comenta para hatearme O sea no sé Lo que tú veas Así que nada Por cierto Todavía Natasha no se ha presentado Ya se presentará Es que ya nos presentaba ¿Qué te pasa? O sea puedes pasar Y hablar Y Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A topeos días